Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidas sean todas y todos. Algo constar que se encuentre el día de hoy con nosotros, nuestro director de ecología, licenciado Jorge Arias. Gracias, licenciado, por estar aquí. Así mismo la directora de planeación y desarrollo del municipio, nuestra amiga, la arquitecta Verónica Osorio, gracias. Gracias, directora, por estar aquí. Y bueno, vámosle dando inicio a la primera sesión de trabajo de la Comisión de Inicio de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación y el Cambio Climátrico. Quiero decirles que sean ustedes bienvenidas y bienvenidos y a continuación le solicito al secretario técnico de la Comisión, licenciado Pedro Silvestre, le dé continuidad al presente y tome lista de asistencia con el objeto de declarar con un legal, si así resulta. Como lo indica el regidor presidente, el regidor Francisco Javier Hernando Rosco, presidente de la Comisión. Presente. Regidor César Gerardo Esquivias Garduño, regidor vocal. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, regidor vocal. Presente. Regidora María de Jesús Macías Díaz, regidor vocal. Regidora María Ingracia García Palomar, regidora vocal. Presente. Regidor presidente, le digo que contamos con la totalidad de la presencia de los regidores integrales de esta Comisión. Gracias. Una vez verificada la asistencia de las y los regidores, se declara con un legal para que los acuerdos que aquí se tomen sean válidos. Para dar continuidad, le solicito al secretario técnico el desahogo del siguiente punto. Como lo indica el regidor presidente, el siguiente punto es la lectura y aprobación del orden del día, mismo que se les hizo llegar el oficio citatorio para el día de hoy, me voy a permitir darle lectura. Orden del día, lista de asistencia y declaración de por un legal. Dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tres, lectura y aprobación del acta de instalación. Cuatro, bienvenida a disposición del maestro Jorge Arias González, director de ecología y cambio climático del municipio de Tonalá. Cinco asuntos varios y seis, clausura y cita. Bien, una vez verificada la asistencia de las y los regidores, se declara con un legal para que los acuerdos que aquí se tomen sean válidos. Una vez que se ha leído el orden del día, les pregunto a las y los regidores presentes si están de acuerdo, por favor manifestarnos levantando su mano. Aprobado. Aprobado. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del acta de instalación de la sesión de instalación celebrada el día 9 de octubre del presente año. Dicha acta se les hizo llegar con antelación a sus respectivos correos electrónicos. El regidor presidente le informó que el acta también ya fue firmada por efectos de economía procesal para poder le dar transparencia. Sin embargo, se gusta someter la votación de los presentes. Bien. Una vez leído el orden, le pregunto a las y los regidores presentes si están de acuerdo, por favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Aprobado. Una vez aprobada el acta de instalación de esta comisión en iglesia, el siguiente punto del orden del día corresponde a la bienvenida y presentación del maestro Jorge Área González, director de Ecología y Cambio Climático del Gobierno Municipal de San Alá. Bien, le damos la bienvenida a nuestro director de Ecología de la actual administración del municipio, nuestro amigo el licenciado Jorge Áreas. Decirle, director, que cuenta con la comisión, que tiene todo el apoyo para que podamos ir sacando los temas principalmente más emergentes que hoy nos demanda la ciudadanía de nuestro municipio llamado Tonalá. Tenemos claro que es una comisión, que es una dirección llena de necesidades, llena de oportunidades en pro del municipio. Y decirle, director, que sea usted bienvenido y que cuenta con todo el apoyo de las y los regidores, así como del servidor. Así mismo le manifiesto a nuestra directora Verónica Osorio en el mismo sentido y decirle que cuenta con todo el apoyo de que esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo vamos a necesitar. Si me permiten, nosotros como dirección general, la cual preside aquí la arquitecta Verónica, he mostrado por parte de ella que seamos un grupo muy unido y por eso es que si ven aquí la ven presente, me permití invitarla también a las dos jefaturas que tengo para que, si ustedes creen conveniente, cualquier duda que se tenga en relación al funcionamiento de la dirección que hemos venido trabajando, pues lo pueden hacer y que están las puertas abiertas tanto de la dirección de Ipladeo, así como de la dirección de ecología. Nos gustaría que ver, nos dijeras, algunas palabras. Muchas gracias. Gracias, director. Quisiéramos, ahorita van a recibir una, no sé si cada quien nos ha impresionado, pero les van a exponer el plan de trabajo de la dirección de ecología y cambio climático. En mi dirección general están integradas cuatro direcciones, la dirección de ecología y cambio climático, la dirección de planeación, movilidad y transporte, la dirección de control de la edificación y la dirección de desarrollo humano. Por eso estoy aquí, porque una de mis direcciones a cargo es la dirección de ecología y cambio climático. Les quiero comentar que en la pasada administración estuvimos trabajando con una sola jefatura oficialmente en la dirección de ecología. Era la dirección y una jefatura que era la que tiene el arquitecto Francisco Cruz, que es el jefe de la coordinación ambiental. Sin embargo, operativamente está formada por cuatro áreas, que ahorita les van a explicar qué es lo que hace cada una y qué objetivos tiene. Y en esta administración nos autorizaron otra jefatura, que si bien ya venía trabajando con ciertas labores muy parecidas a las que les van a explicar ahorita, solicitamos que fuese una jefatura por la trascendencia de sus actividades. Considero importante comentarlo porque desde nuestro trabajo en la pasada administración vimos que hacía falta una atención más de cerca al tema de las mitigaciones ambientales, compensaciones ambientales que se refieren a los desarrolladores. el tema del cuidado forestal, de la reforestación, del cuidado de la donación de árboles que tenemos, de la dispersión de donación a su vez de nosotros hacia escuelas o otro organismo. Y creo que es un área muy importante porque realmente es la que va a administrar tanto las donaciones y compensaciones que recibimos en materia ambiental, como lo que donamos, como lo que reforestamos y en general para llevar a cabo una, eso precisamente, una administración de los recursos forestales con que contamos y con los que podemos contar. La verdad es que en este municipio no se había ejercido el hecho de que si un urbanizador o un proyecto o una construcción de cualquier tipo, eso significa un daño al cambio climático, al ecosistema en general. Aunque estén en zonas urbanizadas, zonas urbanas, se contribuye con la huella de carbono también. Entonces también tienen que, en alguna medida, compensar ese daño. ¿Cómo? Con donación de árboles que nos ayudó para reforestar, con donación, puede ser en especie, puede ser maquinaria que contribuya al cuidado de la ecología. ¿Perdón? ¿Qué tipo de maquinaria? Todo aquello que tenga que ver con el tema forestal. Le puede servir, por ejemplo, a parques y jardines. Hemos venido trabajando, por ejemplo, con una donación de un atiturador. Herramientas. Herramientas, desde desgrosadoras, regidor, que se las pedimos a aquellos constructores más chiquitos, desgrosadoras, equipo manual, equipo... Una canastilla también para el perito. Una canastilla para el perito, ¿no? Los mismos estos que mochan rama, ¿no? Los conosco del hombre. Exacto. Se requiere mucho equipo y no nos ha quedado otro más que hacernos de él a través de las medidas de compensación que les pedimos. Es importante que se reglamente esto porque estamos viviéndolo. A lo mejor sí tenemos un sustento legal, pero no tenemos a lo mejor aquella fórmula aritmética que nos diga tú vas a construir 50 casas, entonces dame eso. Tenemos que reglamentarlo, ahí quisiera contar con su apoyo para que lo revisemos. Y pues bueno, sí quería hacer esta introducción, que yo creo que es importante, porque la dirección de ecología, como les comentaba, es la primera administración, la pasada, que lleva a cabo todo este acopio de equipo y de donación de árboles que necesitamos mucho y que no tenemos recursos para adquirirlo. Entonces su labor es muy, muy importante ahora, aunque siempre la siento. Y pues no sé si me permiten, les da la palabra para la sesenta, ¿cierto? Sí, si me permites, el arquitecto Francisco, que es el de Jefatura de Intaminación Ambiental, va a hacer una exposición ahorita en su momento y Baúl, que es la nueva Jefatura de Compensación Ambiental. Para su funcionamiento, la dirección de ecología funciona, como ahorita lo estamos viendo con dos jefaturas y hemos estado implementando algunas coordinaciones en lo interno para efecto de poder trabajar en esto, que es una dependencia sumamente muy amplia, con muchas necesidades y que con el paso del tiempo hemos estado haciendo estos pequeños cambios ahí. Nosotros tenemos también, desde la administración pasada, tenemos lo que es la coordinación de cultura ambiental, ¿qué es esto? Tenemos personal capacitado y a diario van a las escuelas a dar pláticas sobre el tratamiento del agua, la separación de basura, el armulado en general y hemos tenido tan buena aceptación que tenemos, no sé, ahorita 50 escuelas en lo próximo para ir a visitar en ambos turnos. Y estamos ahí con ese personal que nos ha dado un funcionamiento sobre todo por parte de la escuela hacia toda la administración, no nada más a la dirección de ecología. Otra de las coordinaciones es lo que es la verificación normativa, esto estamos de la mano con otras dependencias como lo que es padrón y licencias, en el cual ya viene fundamentado las dependencias que nos vemos involucrados para la expedición de licencias, tanto nuevas como ya pasadas, en la cual verificamos algunas cuestiones técnicas de cada uno de los giros, de acuerdo al giro que sea, nosotros verificamos tanto lo del tema de la basura en su propio negocio, el reciclado, cómo deben de separarlo, si es alguna gasolinera o algo, las trampas que deben de tener, todo, todo es específico, que ya viene todo eso contemplado, que todo eso hacemos. Otra de las coordinaciones es lo que es la dictaminación técnica, nosotros a diario nos llegan a un promedio de unas entre 10 y 15 solicitudes sobre la boda de árboles o el derribo, en el cual tenemos gente especializada, conocedora y ver en específico cada uno de los árboles, nada más porque les estorban o porque están afuera de su brochera o porque les suelta basura y ya vamos a tumbarlos, no, tenemos que dictaminarlo si acaso concreto a cada uno de los árboles les emitimos un dictamen especial, ahorita traemos el tema de una plaga de gusanos, nos acaba de llegar lo que es el veneno, este tipo de veneno pues es especial porque como los pájaros se comerían ese gusano, entonces tanto al ser humano como a los pájaros que se comen ese producto pues ya no les hace daño, no podemos echar cualquier tipo de veneno, también esos gusanos quemadores que se caían a las escuelas y les quemaban a los niños, pero desgraciadamente no podíamos tumbar el árbol, tenemos que hacerlo por medio de un procedimiento que es con la aplicación de este tipo de veneno que no es nocivo para ni para las personas ni para los propios pájaros. También traemos el tema de los ladrilleros, ustedes van a ver mucho este tema aquí con ustedes porque nosotros lo regulamos también a los ladrilleros y si bien es cierto que no tienen un permiso por parte de aquí de las dependencias de aquí del ayuntamiento, nosotros lo regulamos para que no te quemen todos como estaban en anteriores administraciones, que todos quemen a la misma vez y se una mederón en todo tonalá, entonces que es lo que decimos nosotros, implementamos algunas técnicas para mitigar un poquito lo que son los humos y estarlos separando para la quema separadamente en regiones para que no sean todos uno mismo, porque si bien es cierto que mucha gente se molesta, pues también es una forma de ganarse la vida por parte de ellos y que algunos fraccionamientos también se han quejado. Hemos tenido pláticas con cada uno de los fraccionamientos o vecinos que se quejan y siempre hemos tratado de llegar a un buen arrelo entre las dos partes, nosotros como mediadores, porque insisto, muchas veces los mismos ladrilleros están ahí desde antes de que llegara un fraccionamiento y todo eso. Hemos tratado de hacer eso, una de las cosas que implementamos, a lo mejor les parecerá muy sencillo, pero decimos que compramos ventiladores grandes para que al momento en que empiezan a quemar, luego se aturre la lumbre y como si ustedes hacen una cagazada y si le ponen ventilador, pues no van a ver el humo y luego va a salir la brasa y ya no va a salir tanto humo. Bueno, es una de las cosas que implementamos con el paso del tiempo. Y que han dado soluciones. Y hemos dado soluciones porque tenemos que darlas, porque pues te digo, la gente se queja, pero también sabemos que todo el mundo tiene que llevar su sustento a su hogar y hemos estado haciendo eso y hemos tenido pláticas y hemos estado saliéndole y hasta ahorita hemos estado saliendo bien por este tema. También informarles que en diciembre hay una vela, o sea, no se quema y por parte del gobierno estatal, del bien estatal, del bien municipal, se les apoya en esa parte que no perciben ningún dinero y se les apoya con dinero y con despensas y demás, sobre todo a trabajadores, cobijas y todo eso tratando de apoyarlos un poquito. ¿Por qué? Pues porque es la época en la que no se puede quemar por la contaminación que existe y pues el humo se queda así como a ras del suelo y entonces hay muchos problemas. ¿Y los ventiladores ellos los compran o se los regalan? No, no, se compran entre 4 o 5 que se encuentran en una misma área y entre ellos lo compran, no es caro y además pues obligamos un poquito porque ellos no lo van a comprar así de buena voluntad, ¿no? Esto es por los temas de contaminación que traemos, pero no nomás es una plática, hemos tenido 10, 15 pláticas con cada uno de ellas, pero bueno, eso es parte de lo que trabajamos nosotros ahí y lo... Sí. En cuanto al tema de la donación que hace el gobierno del estado, ¿se realiza un padrón junto con el DIF para que aquellos que sí realmente sean ladrilleros y viven de eso, lo reciban? Porque se presta a... Sí. ¿Qué otros también quieren? Sí. ¿Y en muchos ladrilleros en el torneo? Sí, tenemos un padrón mucho. Sobre todo en la zona sur y la zona norte. Tenemos un padrón como de 500, 500, 500 talleres. ¿Los tenemos ya identificados en el territorio y referenciados? Sí, porque eso no lo pide el gobierno del estado, o sea, nos piden que votos, identificaciones como recto de domicilio, las autorizaciones que nosotros le damos, la georreferencia, o sea, nos piden un montón de cosas para que no se filtreen. Y no se le vaya a dar un dinero a quien no es productor. Y a los trabajadores se les da, en términos generales, dos despensas muy grandes y cobertores o bijas y todo eso. Y hemos estado saliendo bien. Incluso los buscaré en estos días porque estamos buscando la manera de actualizar ese padrón. Muy bien. ¿Ahora vamos a montar uno? ¿Lo trae actualizado? Sí. Sí. Y en estas fechas ya se va del recurso, porque siempre se da antes de que inicie la declarada de VEDA. En este caso va a ser del 23 al día 2 de... De enero. De enero. Sí. Hasta ahorita. Después de los de enero ya pueden Ya pueden seguir quemando, obviamente un poquito más espaciados. Ya traemos eso porque... Ya lo tienen programado. Bien programado porque desde la anterior, miren, sobran quién nos dé quejas, vecinos, los mismos ladrilleros, quieren todos quemar. O sea, vamos espaciando todo para no tener los problemas y no tener algunas observaciones de la dirección de calidad de aire por parte de Semana. O sea, si nos tienen ahí medios cuidados a que no lo crean. Si estamos bien cuidados en ese aspecto. Aunque la verdad es que son medidas paliativas. Son los ventiladores, el organizar que no quemen al mismo tiempo en ciertas zonas, el incentivarlos a que no quemen ahora con la inversión técnica de siempre, porque no tienen uso de sueldo. El mismo código ambiental municipal se refiere a que tendríamos que tener uso de sueldo. Y en los planes de desarrollo que también los administramos en la dirección, pues no hay ninguna zona en donde podamos mandarlos. Debe ser una zona de actividades extractivas. Eso es más necesario. Eso es más necesario, la verdad. Es como el tema de Juan Carlos, que me voy a salir de la comisión, como el tema de los mototaxis. Sí, o sea, no tenemos la otra solución. Pues hay que dejarlos trabajar. Claro. Y en México, al menos en esta zona del área metropolitana, estamos acostumbrados a trabajar con ladrillo. Y funciona diferente al capique, hueco, al lleno. Entonces, son estilos, formas de construir. Los trabajadores no tienen algo económico que también sean, es un apoyo económico, no más que el gobierno del patrón. No, si a los trabajadores les dan... Sí, al patrón se les dan... Este año se les va a dar 6 mil pesos. Al patrón. Y al trabajador, entran todos, todos ahí, tenemos un promedio de 400 trabajadores, se les va a dar en esta ocasión, dos despensas grandes y un cobertor, una cubica, ahí está por definirse. Pero ya está contemplado. Pero el remoto no lo tiene. No, no. Y el patrón tiene obligación de darle. Pues yo creo que lo diría es que lo distribuyeran, pero no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque son los más permisos. Sí. Es que es un mes completo. Yo se los digo porque... Es un mes. Sí. Y son los más permisos. Y no tienen otra forma de ingreso. Pero eso sí, a todos se traen, porque si también traemos un padrón que nos dice el gobierno, ¿saben qué? En este año más van a meter 200 patrones. Y, bueno, de los 400, pues tratamos de que los que más queman sean los primeros y así. Hacemos una distribución. y tratar de que los patrones que no entran entren al tema de los trabajadores para que cuando... Eso hemos tratado y nos ha costado un poquito de trabajo, pero siempre hemos tratado de obtener por parte del gobierno estatal, estatal, por parte del GIF estatal, este, el apoyo de eso. Y ya lo que no se puede es que ya vamos a ayudar al gobierno municipal, ¿no? Para esos casos. Gracias. O sea, ya. Y bueno... Y también nos encargamos de lo que es el padrón, lo que es todo lo relacionado con la basura. Tenemos, como se fijan, dos plantas de transferencia, que una es la que está operando ahorita, que se llama El Cielo, y la otra es la que se va a inaugurar próximamente, que se llama El Oriente. En el cual nosotros, ante CEMADER, somos los que damos información, tanto la Dirección General, como nosotros en conjunto, de todas las documentaciones que nos piden para el funcionamiento. ¿Cuánto programas van a visitar? A ver el avance de la estación. ¿Me gustaría que fueran a verlo? No, claro. A ver el avance de todos los que nos queríamos. Es algo muy importante para la comisión. Es sumamente importante, porque a todas estas comisiones van a estar preguntando. Toda la gente que tenga que ver con lo que yo les digo, más lo que les van a decir los compañeros, van a venir a buscar para que les den soluciones, a lo mejor muchas veces no permitidas. Sobre todo, director, cuando en la administración pasada se nos presentó un proyecto, aunque nosotros lo aprobamos desde una forma, porque vimos que era un proyecto que garantizaba el que no contaminaba, y que la basura se iba a quedar solamente 24. Así es. El proyecto original, ya con el avance que tiene, sería muy importante ir a verificar que es como nos lo plantearon al principio. Sobre todo los procesos. Aquí ya podemos explicar los procesos. El proceso donde llega la góndola, deja en la basura, en los contenedores, perdón, llega en los contenedores, ahí se nos deja la góndola, y el mismo día sale, y todo. Es un proceso muy interesante. Es un proceso muy interesante. El problema de la basura es internacional, y nosotros nos hemos estado instruyendo con otras ciudades, otros países, y hemos tratado de hacer con la norma la aplicación para las nuevas plazas de transferencia. Se llaman así, ya después de ir con nosotros, se van a lo que es el destino final, y les estamos tirando ahí a esa planeta, que es el destino final. Y para eso mismo, tendríamos que haber tenido una base para poder proponer la estación de transferencia, y desde el cielo, desde la provisional. Entonces, se ha trabajado un programa de residuos municipales. Este ya está con visto bueno de la CEMADEL, CEMADEL y ya está publicado. Y aprobado por parte del camino. Si gustan, luego les pasamos la liga para que lo revisen. Y si gustan, ¿programamos la liga? ¿Promo la liga cuando guste? Ahorita pretendemos promoverlo, ahorita en asuntos varios, para no nos programar. Muy bien. Una cosa, hay un comité vecinal que esté supervisando, hay un órgano técnico que esté supervisando. Sí. Hasta la administración pasada, había un comité en el cual estaba integrado por el Observatorio Ciudadano. Sí. Creo que no, por regidoras, por personas de elegido, por ciudadanía, por la UDG, por parte de la autoridad. Y iniciamos haciendo visitas periódicamente de cada mes a la planta de transferencia del cielo. Yo, Jadela, de Oscar también, pues está pegada. Para que vean el funcionamiento y que así como llega a la basura, se va. Podríamos ir a una, primero, y luego a la otra. Y están visitando, digo, una vez cada trimestre, con la finalidad de que se esté operando. Porque es un tema a tratar en esta administración. Claro, sí. Y parte de la molestia de la ciudadanía de las zonas es la falta de socialización, no tanto la falta de... Entendemos que la ciudad ha crecido, que la infraestructura se requiere y demás. Sí, claro. Pero hay dos temas. Uno, que se socialice previo y dos, que nos volvamos un centro de transferencia propio del municipio de Tómalara. Y no hacerle la chamba a los vecinos. Así es. Sí. Muy bien. Bueno, pues todo esto de la cultura de la basura es un tema que lo creemos desde mucho. Nosotros iniciamos con programas así largos para la separación, lo que es en Madurada, que es una de las partes más delicadas. Y hemos tenido muy poca respuesta por parte de los vecinos, la mera verdad. Y bueno, hicimos los trámites necesarios para que nos quisieran una plata de separación que se llama Punto Verde, ahí no Madurada, en la Delegación B. Que también los quieran visitar para que lo conozcan. Que lo conozcan también para que vayan a verlo desde... Está a un lado de la Delegación en un predio de nosotros y que pretendemos que haya, cuando menos en esta misión, que haya 10 puntos verdes. para la separación. Es una instalación, no sé, más grande que esto. Una bodeguita, una estructura. En el cual está una separación de vidrio de color, vidrio blanco, bed, cartón, tela, 23 productos. La cuestión es empezar a iniciar a la ciudadanía en la separación de residuos. Eso es lo más importante. Cuando ahorita no estemos capacitados para recibir separados los residuos, pero de algún modo ya que vayan teniendo esa cultura. Y la idea, como dice el director, es tener, con instrucciones del alcalde, por lo menos unos 10 puntos verdes en las zonas donde está más dentro y hay una sumeración de residuos. Para partir parte de la congruencia, porque hablaba el director de que tenemos 50 escuelas que quieren entender el tema educativo, del tema de medio ambiente. Sí, pero ¿de qué me sirve yo darles una teoría? Si cuando los llevo a la práctica, pues prácticamente no tenemos ni la infraestructura mínima y necesaria para poderles exigir algo. Es decir, los puntos verdes que mencionan van a ser pero de muchísima necesidad para poder entender que a quien le vamos a enseñar la cultura ecológica, pues enseñarle mínimo dónde están los primeros 10 puntos verdes. No digan, oye, está padrísimo, pero cuando me voy a la práctica pues tengo que revolver la basura. Así es. Y el niño es el que se lleva esa cultura a su casa. Sí. Por eso también es muy importante la atención que se le está dando a través de la ley de cultura en las escuelas primarias y secundarias. Claro. Adelante que se lo... No, ahorita, y bueno, agradecente al presidente la invitación aquí a la comisión. Bienvenido, Jorge. Gracias. Gracias. Amigos. Quieres que yo creo que sí es muy importante ver el tema de la infraestructura que cuenta el municipio porque cuál va a ser el destino que se le va a dar a esos puntos, ¿no? A esas separaciones de plásticos desde los polietilinos desde bote de leche hasta el de suavité o el de refresco que es PET, ¿no? Polietilino de teractalato. Entonces, yo creo que sería muy importante también ver hasta dónde, primero, dónde se va a dar el destino. se han implementado muchísimos programas y lo conocemos pues en las escuelas y todo, pero el problema es la infraestructura que cuenta el municipio para poder hacer el traslado posterior o dónde se va a vender ese producto, dónde se van a destinar los recursos y bueno, yo creo que va a ser muy importante el tema del trabajo de la comisión presidente de esta comisión, Paco, porque también nosotros contribuimos en la elaboración del presupuesto de egresos y dónde podemos contribuir con ustedes pues para que también haya esa economía para que ustedes puedan realizar los trabajos y se les pueda dar continuidad porque yo recuerdo que han hecho en las iglesias, en las escuelas, se han hecho el tema de la desaparación de basura pero ya no se le da continuidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ese planteamiento y otro es que han pensado o no que exista un atlas de ecológico como existe el atlas de riesgo en el municipio con protección civil para diagnosticar o que hay un diagnóstico claro de todas las, de todo el municipio de Tonalá, de todo el municipio ¿alimentación? Sí, zonificado. Les voy a decir por qué, porque son diferentes condiciones las que tienen el municipio. Y diferentes problemáticas. Problemáticas, diferentes problemáticas. Uno, ¿no? El caso muy específico del cuidado de la zona de la barranca que no existen plantas tratadoras de aguas resinales, los racionamientos que llegan, cómo se le está dando ese tratamiento. Dos, ver Ciudad Aslan y el Rey Cholo que no nomás son las carpinterías que pintan al aire libre con este container y maneras solventes que es un mal necesario o eso origina pues también de que la gente tenga que trabajar para llevar sustento a sus casas. Pero también se ha pensado en ver esas cortinas de humo que se ven en la mañana cuando están quemando los del vidrio con aceite, aceite reciclado, aceite de motor de carro. O te vas al lado de Santa Paula y ya ves todo ese tema de las ladrilleras que en algún momento ACATIC fue uno de los pioneros pues en darle a los ladrilleros algunas otras técnicas para poder quemar y que no sea implementado. Después no sé si se siguió o no. O ver también el cuidado de las presas de los cotillos y donde están entrando aguas residuales. Ver el tema de allá de la presa del ahogado por allá al lado de abajo. O sea que pensar que en la comisión participemos todos tratando de coadyuvar con la dirección de su cargo arquitecta y con Jorge para que se hagan pues temas más contundentes y pueda que el ayuntamiento pueda ser más proactivo en ese sentido en el tema de la ecología y ver pues decías oye pues a ver son 500 toneladas que el municipio de Tonalá diario recoge porque los seres humanos pues generamos un kilo aproximadamente de basura al día cada ser humano. Entonces yo creo que no generamos 500 toneladas sino un poquito más. Si el tema del reciclado ¿en qué porcentaje estamos ayudando al cuidado del medio ambiente? O sea ¿cuántos kilos de basura estamos recuperando en el tema del reciclado contra las que se están yendo al vertedero? O si la planta de transferencia ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a recibir nomás las toneladas las vamos a transferir se las va a llevar la góndola y va a llevar al destino final y nomás lo que reciclen los peperadores allá o sea también ¿en qué vamos a ayudar? Porque a lo mejor el espacio donde va a ser la planta de transferencia pues no se han indicado ya es un paliativo ¿no? ¿Por qué? Porque si creció la urbe necesitamos trasladar nuestros residuos a algún destino final pero cómo vamos a contribuir nosotros como comisión y ustedes como dirección ¿no? Lo decía Paco hace un momento los regidores cuentan con todo nuestro apoyo pero yo creo que también tenemos que trabajar en el tema si hay que meterle al reglamento o al código ese de ecología todavía más adecuaciones más alguna otra esquema de sanciones X ¿por qué? Porque si nos vamos ahorita al lado del calabozo yo lo dije en un principio lo platicábamos que todo el cerro se está construyendo allá arriba y es un supuesto dentro de los planes era una zona de amortiguamiento de conservación ecológica es todo menos eso ya lo vendieron los ejidatarios hasta donde nosotros como ayuntamiento tenemos manera de hacer una aplicar una norma para que no hubiera sucedido pero ya está en el hecho ya está y es un hecho que la gente está construyendo a donde van a aventar los drenajes como van a proveer de agua potable a la gente están en zonas de riesgo zonas de riesgo para o sea son muchísimas cosas por eso yo comentaba hasta donde está el planteamiento de tener un diagnóstico generalizado de lo que es el cuidado de los manantiales en Tolorotlán porque les estaba entrando el agua residual de la penal ibas caminando y todo el agua residual de la penal lo están vertiendo al ojo de agua que alimenta Tolorotlán y a las zonas agrícolas exactamente en los pocos lugares que sigue habiendo agua limpia si no que también tenemos el trabajo que está allá pero ya es Juanacatlán aunque alimenta acá a Puente Grande y ya hay pozos profundos contaminamos los mantos acuíferos o sea ese tipo de situaciones es las que debemos de llevar a la mesa porque tenemos que tener realmente un diagnóstico que se ha hecho que no se ha hecho y que tenemos que hacer para mitigar y que sea nuestro municipio pues más totalmente más ambiental adelante yo creo que es muy importante incorporar esta mesa si se pretende creo que ese es el objetivo de todos de mejorar el ambiente que integremos a esta mesa inspección de ecología porque muchas veces queda nada más en la contaminación en una primera verificación y no se le da continuidad a la problemática entonces yo creo que sí sería de suma importancia incorporar a alguien de inspección de ecología para que le dé seguimiento a nuestra contaminación es cierto que ha sido el problema sí incluso cuántas empresas tenemos en el padrón que dan el servicio de los residuos sólidos peligrosos como el manejo de estopas como el manejo de ese tipo en todos los comercios que tenemos dentro del municipio yo creo que va a ser muy importante que coadyuvemos todos y tengamos una extraordinaria comunicación como el de ir ahí porque está la planta de transferencia la que se va desde Oriente y les platico yo paso por la Isla Zulí o lo que es López de Legaspi ahí está la planta de transferencia de Guadalajara y ojo está muy adentro de protección civil y apesta puta madre pura calabaza y está dentro de la ciudad y está dentro de la ciudad pero apesta feo o sea así hueles los olores salen entonces también cuidar la zona cuidar a la ciudadanía que también no vaya a llegar ese tipo de situaciones o de que se vayan a ver ese tipo de olores porque vamos a tener como administración pública vamos a tener ese tipo de problemas ya va a entrar en funcionamiento creo que por ahí en diciembre comentaban que en diciembre ya iban a poder empezar a recibir pero se maneja un proyecto de arbolado no hay todavía los árboles para mitigar ese tipo de situaciones la barrera la barrera entonces si va a tener alguna cortina en el ingreso donde van a entrar los camiones donde van a salir las góndolas yo creo que en esa visita podemos aclarar todas estas dudas y que lo volviendo a su pregunta refiero de contexto trato de sintetizarlo si se está trabajando un plan de acción climática con apoyo de la Universidad de Guadalajara todavía no lo tenemos terminado 100% pero es un plan de acción que teníamos que haber hecho desde hace más de 12 años ya se está realizando y con apoyo de la UDIG esto nos da un diagnóstico con todas las aristas que tiene la ecología en el municipio efectivamente debemos estar conservando áreas de conservación guarda la redundancia y que están consignadas en los planes de desarrollo urbano puntas de los cerros zonas que tienen vegetación o algunas consideraciones ambientales a proteger cuerpos de agua que hay muchos el área natural protegida de la barranca que está detrida por el gobierno del estado también la posibilidad y pongo ese término porque tenemos 3 años luchando por ello que es el que haya saneamiento en toda la parte norte y oriente que es nuestro límite por el área natural de la barranca ya que aquí tenemos un problema y digo que hemos estado luchando porque el organismo operador de los servicios en esa zona esencial el CIAPA y hay que decirlo con todas sus letras es quien da las factibilidades a los desarrolladores para que se conecten o realicen tal obra de infraestructura colectores muy bien hacen el colector y el colector va a dar la barranca no le pidieron planta de tratamiento no le pidieron ningún tipo de acción para sanear el agua antes de la barraca entonces tenemos ese problema de algún modo a través de la dirección de desarrollo urbano hemos tratado de frenar el desarrollo si no cuentan con plantas de tratamiento si no se los pide el CIAPA se las pide y hasta ahorita ahí se para no camina la verdad es que ahora con con las con la tecnología que existe en saneamiento una planta de tratamiento no es ya no es cara ya es muy eficiente realizarla se le puede dar un mantenimiento por parte del municipio sin ser tan tan caro precisamente y se pasa sola porque ayer les mandaba un video hace rato de resolver un fraccionamiento que está cerca de Urbia en aquella zona afectada puso su planta de tratamiento se la pidió CIAPA está funcionando perfecto y nos da agua tratada con la norma 003 que es aquella que permite que el agua resultante se pueda mandar a riego ayer se llenó una primer pipa municipal con el riego cuando ya no la entreguen que podemos hacer hasta vender el agua meterlo a ley de ingresos y meter el agua para cualquier desarrollador y utilizarla también en el municipio para riego que estamos batallando a ver déjenme entender un poco lo que mencionas arquitecto el CIAPA otorga los permisos a los desarrolladores y luego se vienen los desarrolladores al municipio y nos enfrentamos a problemas correcto es decir el CIAPA otorga y se lavan las manos pero ya cuando llega al municipio el desarrollador se ve con una necesidad de plantas de tratamiento etc. en las áreas correspondientes ¿es correcto? más bien otorga las factividades y dictamina qué obras tienen que hacer en el caso del 50% de URB y lo pongo como ejemplo porque es quien está afectando más el área natural protegida les pidió una planta de tratamiento para las etapas 8, 9 y 10 que no se han desarrollado y de la 1 a la 7 les pidió otras plantas construyeron nada más un porcentaje que le da abasto a lo mejor a 3 etapas y otras 3 etapas o 4 están tirando desde el abierto la verdad es que el humanizador al terminar la organización tiene que entregar las obras públicas de humanización al municipio y se le reciben pero por ejemplo la infraestructura que opera se le entrega al SIAPA y él tiene que dar mantenimiento él administra él cobra pero no lo hace y en el caso de aquellas plantas de tratamiento que hizo falta para solucionar todas las etapas 3 o 4 no la requirió y se se quedó eso es lo que está pasando incluso tengo entendido que por ahí hace aproximadamente un mes un mes y medio notificaron al fraccionamiento que está para el bar Cañadas ¿se llama? ¿Para donde la Cañada? Ah el primer fraccionamiento que está delandito del corteo de los Fernández notificaron a la ciudadanía la Comisión Nacional del Agua del que están vertiendo el agua de los drenajes pero notifican o ya no tanto al desarrollador ya notifican a la gente es un proceso que estaba no sé si lo checaron lo estaba checando jurídico ya de la notificación que dio de la Comisión Nacional tenemos observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Nacional de Derechos Humanos en donde nos nos colminan a que solucionemos los temas empezando la pasada administración llegaron estas oficios de la Comisión de Derechos Humanos y nos pusimos a revisar en desarrollo urbano todos los desarrollos que estaban con esa bronca y a cada uno los notificamos les dimos su plazo para presentar proyectos logramos regularizar tres otro ya está en vías de construir su planta de tratamiento entonces de 10 fraccionamientos yo creo que a lo mejor tres o cuatro se están regularizando es lo bueno pero han pasado tres años esto lleva un plazo largo no había ni uno ya hay cuatro tres o cuatro ya va a ser algo se ha hecho presidente regidores directores yo creo que que quede como un acuerdo el que para las próximas reuniones de comisión de mesas de trabajo se esté citando a las áreas correspondientes de inspección lo que es la área de inspección de ecología que también sería muy importante que se citara al área de movilidad porque también ellos tienen que ver con el tema de la contaminación con el tema de la contaminación de vehículos abandonados en vía pública cajas de trailers camiones de volteo ves a los talleres de la manera de pintura como con unos 30 carros invadiendo toda la vía pública y que duran ahí para pintarlos no sé un año dos años tres años ahí o sea que está la revisión de movilidad que ahí están los vehículos abandonados ¿por qué? porque son del latinero de enfrente y no los ha pintado todavía porque ya no llegó el dueño a darle el anticipo y ahí lo dejaron y es generador de roedores generadores de fauna nociva de fauna nociva entonces yo creo que sí sería muy importante lo que decías en el departamento si hacemos acciones todas las acciones que tú dices si las llevamos a cabo en coordinación con otras dependencias lo de los vehículos lo hicimos hace escaso cuatro meses en ciertos puntos que ya los teníamos bien visualizados se llevaron los vehículos pero bueno vuelvo a insistir esta es una cultura que tenemos que empezar poco a poco la mera verdad poco a poco y creo que el punto fundamental es los puntos verdes y que empiecen en esa zona para empezar a concientizar la gente eso es algo muy importante yo creo que la coordinación con la edad inspección no solamente es básica sino hay que fortalecerla porque hablamos por ejemplo de la contaminación de los madrilleros pero a diario recibimos y yo lo acaban de hacer llegando a semana pues contaminación por olores por gases por polvo de muchas empresas no tenemos ni como reportarlo y lo reportamos de ecología y el resultado es que ni siquiera se van a verificar o verifiquen y sigue la contaminación se nos reportaba en la red es una persona que tiene una empresa a un lado y que contamina con un polvo que pica mucho en la red y que digamos del ruido de las contaminaciones que tenemos nosotros cuando reformamos el tema adecuamos los reglamentos en el tema de ecología veíamos que para eso hace falta más personal y tecnología todo ese tipo de sanciones y mediciones pues creo que ahí también la comisión podemos entrar definitivamente el área de inspección debe de estar en esta mesa de trabajo definitivamente y de que de nuestro lado pues el fortalecer la legislación que ya se fortaleció el reglamento pero ver dónde todavía nosotros vamos a trabajar y el tema también de cómo les dotamos de las herramientas que se ocupan para la medición de contaminantes es difícil pues que llegue el inspector y no pueda medir ni el nivel de ruido ni el nivel de contaminación y no tenga el instrumento para hacer las mediciones que no funcionan no cuando está la guerra sí en pocas palabras aunque la gente se queja y llegue en ellos no tiene cómo medir el nivel de contaminación ni cómo hacer la sanción correspondiente ¿Puedo hacer las sanciones? Bueno, lo más para que quede especificado nosotros tenemos nada más verificadores no está contemplado no depende de mi la excepción de etnología entonces tengo que mandar oficios yo si voy a verificar mando y les pido toda la documentación que se regule cualquier tipo de contaminación pero si no lo hacen ya no puedo coaxilarlo, entonces yo tengo que mandarlo es un tema de coordinación pero además también no tenemos establecido ley de ingresos multas para daños ambientales hay unas multitas ahí por, no sé pero por ejemplo el municipio de Zapopan y yo creo que también Tlacepaque hay multas que llegan a Guadalajara hay multas por descargas de agua residuales a cuerpos de agua o al exterior, a matos freáticos hasta por un millón medio millón de un más de un más no, así son como 4 o 5 millones de pesos de cada lo metimos a ley de ingresos ya lo metió ¿aquí en el municipio? sí, regidor no salvo si vaya pero en verlo en enero pero en verlo sí lo metimos ¿en la pasada la administración se metió? sí, regidor no, si en la pasada pues fue hace ¿qué verlo? sí, hasta el mes y medio se acaba de probar un mes antes de dos ya se probó para ver si quedó contemplado y si no presentarlo para el siguiente para reforzarlo a la siguiente así sería eso perfecto esos conceptos los ligamos lógicamente con la actualización de nuestro código ambiente viene que ir así si yo lo sanciono pues tengo que cobrarlo y que venga la ley de ingresos a ver si si se pudo hacer si el código establece la sanción y la ley de ingresos se monta muchas veces esperemos que todo venga así así lo presentamos nosotros antes de pasarle la voz a alguien más quisiera preguntarte director Jorge este ¿cuántos inspectores al día de hoy tienes de ecología? no hay ninguno teníamos verificadores pero estaban de contrato y ya se fueron entonces no tengo al día de hoy estás desmantelado exactamente ¿y te apoyas para verificación normativa? yo me apoyo con ellos pero es verificación normativa no es sancionada así es pero le dejo todo así para que no más para que por la multa ahorita estamos en ese tipo de transformación de personal para ver si nos llega algún personal pues obviamente para capacitarlo pues eso es obvio aunque no sea lo capacitamos y que empiecen a ser las medicaciones porque tenemos muchas la verdad perdón presidente lo que es porque lo ideal sería que la dirección de ecología y medio ambiente tuvieras un área de inspección de vigilancia propia y que los inspectores de ecología estuvieran directamente contigo para que tengan una capacitación específica y puedan resolver en base a la materia específica que es es lo que pretendemos que la estifatura que la estifatura de la inspección de ecología de hecho ya se cerró con nosotros cuando menos un parámetro por lo menos capacitar o capacitarnos a los ciudadanos que van a ir a la inspección aunque no dependan de mí los capacitamos para que hagan mi inspección para que haya la oportunidad para realizar el reglamento para ver cómo lo vinculamos que sea vinculante la relación puede ser de la de la de la inspección con la dirección de ecología la que tenga autoridad sobre la de la inspección de ecología ese es el reglamento ¿quién es el director o el jefe de departamento? el jefe de o sea la inspección se llama esta muchacha ¿y Saray? es una chica nueva Saray 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 no sé si a la actualidad tenga inspectores ¿y cómo se llama la área? dirección de inspección de ecología ¿pero dependen de la dirección que está en la inspección? sí, claro ¿que factura la inspección? sí, que está en la secundación la otra depende de la dirección de inspección porque la dirección es la la directora de todas las jefaturas que es de comercio de los restringidos entonces eso sería lo ideal para no para hacerlo de momento y estas cosas son infragánticos y necesitaría de depender bueno pues sabemos del gran trabajo y de la capacidad que existe y que han venido desarrollando en la administración pasada y luego y en esos nuevos trabajos y cuenten bueno en el personal con un servidor al 100% para poder ayudar para que el trabajo todavía brille más ¿verdad? cuenten con nosotros quisiera saber si ya culminó la exposición alguien más va a hacer algo para seguir con pues básicamente ya platicamos ya platicamos ya platicamos entonces ahí les dejo la otra les dejo eso y espero que les sirva de algo la guía esta que hicimos y pues que estamos toda la dirección incluida la dirección general estamos aquí a lo que podamos trabajar para que esto funcione haciendo esto muchas gracias yo si quiero nomás agregar algo y se los quiero comentar que nos apoyen fíjate que han estado recorriendo varias personas ciudadanos aquí a con un servidor porque ya ves que existen algunos colectores que pasan Santa Cruz de las Huertas y el Rosario hasta leyes de reforma y abajo ese colector no recuerdo yo lo comenté aquí en la primera sesión de instalación cuando lo lo realizaron me acuerdo que fue como en 1992 por aquel entonces que se hizo un colector de drenaje sanitario pasa por el arroyo de la avenida de Rosario y todo eso y ya están recorriendo esas personas que han llegado que han llegado viviendas o fraccionamientos o desconozco que y vierten el agua al cielo abierto directamente no lo conducen al colector entonces nos han estado viniendo porque ya las aguas otra vez pasan sobre arriba de la donde está ya el cielo abierto y pues la gente vive a los lados no están invadiendo pero ya viven a no lado tiene escritura pública tiene sus casas al corriente y todo y pues el olor es tremendo pues impiden un saneamiento la gente está viniendo a solicitar un saneamiento del arroyo del dicho arroyo de hecho de hecho en la pasada administración se llevó a cabo también por ecología y creo que servicios generales la detección de esas descargas si trabajamos junto con SIAPA podemos hacer lo mismo que nos echen la mano y si nos apoyó SIAPA nos ayuda ¿nos ayuda con los caminos y hasta si gustan podemos ir a hacer un recorrido o no sé es que es largo y el arroyo estamos caminando ¿verdad? estamos caminando todo el trayecto ustedes lo conocen y lo limpiamos un día sacamos muebles basura perros de todo campos y al siguiente día está otra vez sucio así incluso tenemos un problema con gente que recoge materiales reciclables ahí donde está lomas del manantial en niños hermes si no me equivoco y el arroyo donde están las fuentes del nido se llama esa colonia y pues ahí tenemos unas personas que recolectan y a lo que no les sirve al arroyo y para el arroyo si los hemos sancionado se los han llegado a la cárcel en tiempo de vives quitamos a todos esos que se van a vivir improvisionalmente por el riesgo lo hacemos pero si nos gana más la gente que el bumbum no va a dar la onda muchas gracias por escucharme bien pues gracias a nuestro director Jorge gracias a nuestra directora Verónica y le pido al secretario técnico que continúe con el orden del día muy bien el siguiente punto del orden del día es el de asuntos varios si hay alguna regidora o regidor que se hace uso de la voz yo quería preguntarles con respecto a los árboles por la avenida tonaltecas y matamonos hay un árbol era viejo ese árbol un guamuche es un tronco grandísimo y no sé si quien daría permiso o la gente sola primero como que lo talaron y volvió como a reverdecer y lo partieron en dos y ellos lo partieron en dos pero como estoy escuchando que no tienen inspecciones inspecciones y vigilancia entonces quien hace ese trabajo nosotros incaminamos ese árbol te acuerdas por riesgo y si y si y si está ahí en Fraganti pues si se le sanciona llega la policía y la multa son 18 mil pesos aparte de la pero se supone que partes y jardines lo iba a revisar también complementando lo que comentaron los directores no recuerdo mal partes y jardines dejó como tres metros de altura o dos metros de altura este excedente usualmente cuando quitan un árbol se llaman socones quedan unos 30 o 40 centímetros de altura y este es el medio un poquito más que no recuerdo porque la motosierra que utilizaban no daba para el diámetro de de si se usa herramienta inadecuada o la fuerza puede soltarse la cadena puede golpear a la persona que está utilizando así que por riesgo se dejó ahí así es se podrían haber utilizado otro tipo de técnicas pero ya desconozco ¿verdad? eso es otro área lo que sí un ejemplo si vuelve a salir de salen brotes y traves al agua no es recomendable dejarlo si ya se había quitado porque estas nuevas ramas son frágiles una de las ramas principal con fuertes vientos si se van a romper puede ponerle igual a las personas así que es necesario retirarlo completamente o se salen los restriculados por seguridad a 10-15 años pero si se dictaminó ese árbol si fuimos dos o tres veces y se cayó una rama grande ya es por la imaginación que tenía la edad que tenía y en realidad ya está está longevo el árbol y ya no tiene la fuerza y era peligroso entonces por eso se optó por irlo podando por etapas porque en realidad pues ya tenía un árbol mucho muy viejo y está ya poroso por dentro lo que pasa es que no tengo una herramienta porque como dice Pablo pues tenemos sierras que te abarcan un metro y tienen tres metros de diámetro ¿Pablo y se pudo reforestar en alguna otra parte? en todo el año cada año reforestamos tenemos distintos sitios ya para el año siguiente detectar un cierto sitio donde podemos reforestar también siempre lo hacemos en el temporal de lluvias únicamente o si hay levo garantizado pues podemos cualquier tabla llevarlo a cabo así es el año pasado usualmente en el parque ecológico se llevan reforestaciones los árboles que desecaron se vuelven a plantar esa es como la infaltable no tratamos de tenerlo siempre bien que otros sitios reforestamos en el camillón así fue integrante por ejemplo el que está ahí por la subinera antes de la entrada a la punta pero lo llevamos también al parque ecológico y al puñero y al puñero se lo colocan estamos rehabilitando de hecho tenemos como proyecto la rehabilitación del parque es la infraestructura solicitar apoyo a servicios generales para que pinten las canchas las áreas hay columpios no más está el alto del columpio no están los columpios pero bueno y poco a poco trabajándolo para que vaya otra vez tomando este vídeo en la zona en la zona de los columpios se me encanta porque está muy alto y tienes una vista hacia Bada muy fácil así que está padre dejarlo bien bien la infraestructura y pues bueno hay otros proyectos ya los sabemos que estamos trabajando en el proyecto de rehabilitación del parque justamente lo vamos a hacer por el tablas porque si hay bastantes actividades que organizan aquí viene todo descrito en el área de lo que hacemos en el morado urbano si tienen alguna duda pueden buscarnos que nos va a decir de ellos con gusto lo hacen aquí vienen todos los proyectos todo esto que hablamos a grosso modo se necesitan muchos proyectos que hicimos no sé si alguna compañera regidor o algún otro compañero regidor quiere hacer un solo de la voz yo quisiera proponerles por donde yo vivo vivo por calle 16 de septiembre entre Nicolás Bravo y Javier Mina acaban de arreglar la calle yo le comentaba al ingeniero que andaba haciendo la obra que porque no dejaba un cuadrito así pequeño para poner árboles que no hagan mucha raíz y habló a México y no le dieron permiso que porque ya estaba el proyecto para que no tiene un solo árbol de arreglar no se suben cajetes yo le dije que dejara los cajetitos y de tanto insistir solamente hizo una jardinera en lo que es Francisco y Madero otras dos en lo que es Javier Mina y otra Nicolás Bravo fueron los únicos este cajetitos que dejó y si hay arbolitos hay un en cada uno una rayana y unos olivos pero este yo digo por qué no ahorita que usted está en este este plan de trabajo por qué no implementan que hagamos una reforestación en el pueblo se suben al cerrito de la reina y en tonalás se ven algunos árboles algunos pero lo que es la Jalisco loma dorada y el rosario seco y si nosotros pudiésemos poner unos arbolitos pequeños y cuidarlos porque en tiempo de calor un calor no tenemos arbolitos viene la lluvia se las jala todas Guadalajara porque allá sigue árboles y nosotros no tenemos en este tema de las que ustedes como trabajan pues nos apoyaríamos y haríamos una reforestación en todo el municipio que nos ayuden las escuelas las escuelas damos buena aportación yo soy maestra jubilada pero siempre hemos apoyado y ayudado a lo que el ayuntamiento nos pida y el municipio es una buena idea involucrada de hecho bueno en relación a lo de la crisis en septiembre hay un proyecto ejecutivo que dicen así tiene que estar y él se paga y él se apoya la cuestión es que también la sección geométrica de la vialidad el ancho de la vialidad y de la banqueta debe de permitir tener mínimo 1.20 por el paso de las ruedas y peatonal y ya teniendo 1.20 lo que se pueda de la gente pero a veces no nos da ni el 1.20 lo que sobra es entrar a las casas lo que pasó ahí bajaron el nivel sacaron no sé yo creo con unos 8 camiones de arena y se la llevaron había media calle todo el tiempo ha existido piedra debajo y trajeron una de estas maquinitas y sacaron muchísima piedra yo le dije al ingeniero eso no porque cuando hay temblores eso es lo que a nosotros nos ha ayudado quitaron y sacaron como 3 viajes de piedra bajó el nivel ahora todas las puertas tienen una banquetita de una escalera no teníamos escalón ahora todas las casas tienen escalón ¿por dónde pasan las sillas de rato? de aquel lado así de angostita la banqueta apenas cabe una persona y de este lado bien ancha pero este mal diseñada y todas con su de este escaloncito para su religión quedó cuando se diseñó con la Cigualpili yo creo que jamás pensó que iba a haber carros aquí en Conalá pienso y las que están muy angositas y ahorita pues la infraestructura ya no da para muchas cosas en los centros fundacionales como el centro histórico es imposible cumplir con la armatilidad ahí sí se va de cuando nada más hacemos lo que humanamente se puede decir pero si estaría bien lo de la reforestación si estamos en si lo hacemos con el cuidado de cada árbol así es y también si tienen sugerencias háganosla a llegar por favor con tiempo para programarlas y ya nos dicen los lugares estarían para acá acudimos antes del temporal de lluvias vemos cuántos árboles caben los óptimos para el espacio y ya nos localizamos ahora sí para que la una vez se dice el temporal de lluvias informarles que ya se hizo una solicitud a Conafor hace 20 días aproximadamente hacia atrás con la finalidad pues de obtener y si quieres secretario técnico comentales cuál fue la respuesta y qué vamos a hacer ya estuvimos en contacto con Conafor como yo lo dice el presidente hace unos 20 días más o menos nos van a recibir la próxima semana hay ahorita nos comentan que hay escasez de árbol para para reforestación que ellos tienen ahorita un problema en escasez sin embargo están analizando nuevas especies pero especies que sean endémicas de la zona tampoco hacer introducción de algo que no sea viable y sobre todo para zona urbana entonces yo creo que la próxima semana nos reciben yo estoy esperando la llamada de confirmación vamos a dar una visita para ver qué hay que tienen y qué nos pueden ofrecer entrando el año para empezar a ¿y en bosques urbanos? no en bosques urbanos no ahí tienen miles miles de árboles nos hemos acercado a varias asociaciones civiles también como día a día este ¿cuál es el café? extra 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 ¿saben cuál es la bronca ahí? que te dan un árbol por persona no en bosques urbanos no o sea sí pero a ver explícanos cómo se dan el cobro o sea es que si eres persona y también los encendamientos cuando quieren ya a nivel masivo pues a nivel masivo si no lo decimos mínimo unos 5 mil árboles ya te cobran una cuota anual exacto este me tocó que hace 4 años querían gestionar justamente eso y estaban pidiendo un millón y medio por año no recuerdo si eran 10 mil árboles o sea que iban a generar la junicilio exacto y bueno también la si me permite la opción de acercarnos a Conafor fue porque en el 2014 su servidor este yo me pude traer 20 mil árboles de Conafor y nos apoyaron porque fueron árboles de 1 metro hacia arriba no era no era brote no era por pequeñito este entonces logramos este posicionar muchísimos de esos árboles que ya ahorita también ya tomaron bastantes ¿no? pero si logramos posicionar varios en el parque ecológico en el cerro en el cerro de la reina mucho más o menos nuevo que está y lo colocamos en el camellón de renilo etcétera y repartimos bastantes también en la zona sur en las escuelas en los traccionamientos nuevos pero también se quedó mucho resguardado ahí en en el vivero pero si esa fue la primera opción pues acercarnos a Conafor para ver si logramos porque Conafor lo único que nos pide es hacer el traslado a nosotros Conafor nos dice tenemos el vivero de Ajijí vayan por los árboles allá tenemos el de Jamay vayan por los árboles y adelante también también si necesitan apoyo técnico para las pescas que les ofrezca Conafor tenemos cuáles son más viables en el territorio perfecto con gusto si en aquella ocasión nos trajimos guamúchiles guayabos granados guayabos y un pino un pino un pino un pino un pino de guayabos exacto el pino michoacano que le llaman ojalá porque traemos un programa de recuperación de espacios abiertos de hecho hay que hacérselo llegar para que conozcan los espacios que estamos proponiendo ahí le dan click y los los traslada a la ubicación por si tienen alguna otra zona que consideren importante recorrestar para agregarla en el plan del proyecto gracias al arquitecto bueno yo voy a presentar un oficio hacia asistencia social si alguien más no quiere mencionar a las buenas puntos varios y le pido al secretario técnico que le dé la medida como lo indica regidor presidente es un oficio dirigido a la secretaria de asistencia social del estado y es con el fin de fortalecer este tema que hablamos licenciados sobre el apoyo para los ladrilleros del municipio me voy a permitir darle la lectura clara enseña Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández secretaria de asistencia social gobierno de Jalisco presente a través del presente recibo un cordial saludo a los que suscribimos integrantes todos de la comisión indelicia de medio ambiente ecología saneamiento acción contra la contaminación del cambio climático nos dirigimos a usted para presentarle la siguiente solicitud dos puntos como es de usted sabido durante el periodo invernal se declara una veda para la quema de hornos de ladrillo veda que afecta a los productores de nuestro municipio pues son meses en los que su modus vivendi se ve severamente afectado esto por ejemplo la comercialización de sus productos derivada de la no producción de los mismos por tal razón hacemos de su conocimiento la necesidad sobre todo la solicitud de apoyo para los productores ladrilleros de tonalá sobre todo aquellos asentados en la zona sur del municipio mismos de quienes ya se cuenta con un padrón en la dependencia de su digno cargo y en cuyo caso les solicitamos que nos digan las reglas necesarias para que todos o la mayoría de estos puedan integrarse a dicho padrón y puedan obtener el beneficio económico y o en especie del gobierno del estado les hace llegar desde los años recientes y con lo cual ellos y sus familias pueden mitigar en cierta medida las limitaciones de su labor durante la temporada invernal aunado al anterior ponemos a sus órdenes el correo institucional red.franciscuarana arroba tonalá.gov.mx para mantener una comunicación activa entre esta comisión de edilicia y la dependencia que tan adinadamente dirige sin otro particular los que suscribimos integrantes todos de la comisión de edilicia y medio ambiente ecología saneamiento acción contra la contaminación y cambio climático que damos a sus órdenes contiene el espacio para las firmas de las y los regidores si les gusta la primera votación una vez que se ha dado lectura a la solicitud de apoyo para los ladrilleros del municipio les pregunto a mis compañeras y compañeros regidores si están de acuerdo en suscribirlo de manera colegiada como integrantes de esta comisión lo manifiesten levantando su mano y de ser aprobado nos haga favor de firmarlo para que sea enviada a la brevedad una observación este sería para que periodo ya está para este año ya está otorgado si pero esto lo dio este año en específico quiero imaginarme porque sale la administración estatal este apoyo económico va a ser directamente por parte y como única ocasión del DIF del Estado el económico pero ya está ya está ya está de hecho pero también por el DIF y esto va a asistencia social ¿qué hacemos? díganos bueno más bien aquí lo que podría hacer a por un cambio de su mejor opinión del oficio que se aumentara el padrón ok que crezca porque nos dieron 208 a nosotros crecerlo a 200 más a otros 200 ahí tenemos los expedientes agregándolo ¿les parece si lo sometemos a votación con la modificación que menciona el director de ecología? que se amplíen la bolsa así es que se amplíen beneficios ¿les parece? del apoyo económico aprobado entonces así lo hacemos aprobado regidor entonces hago esa modificación al oficio y se los hago llegar para recabar el firmamento ¿sí? gracias muy bueno continúe secretario como lo indica el siguiente punto del orden del día es la clausura y cita para la siguiente sesión de trabajo de esta comisión de edilicia no habiendo más asuntos al tratar declaro clausurada la presente sesión de trabajo de la comisión de edilicia de medio ambiente ecología sanamiento y acción contra la contaminación y el cambio climático dejando abierta la fecha para la celebración de la siguiente sesión de trabajo y bueno les doy las gracias a todos y a todos por estar aquí presentes creo que fue una reunión muy fructífera y Dios les bendiga gracias 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 gracias